Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Cartelera de espectáculos, farmacias de turno. Y es realmente deplorable el estado que tiene en las calles. Lagunas de una cuadra entera. Y yo digo, la gente que se moviliza en un vehículo, bueno, medianamente se puede sortear el barro, el agua. Y yo digo, y la gente que tiene que caminar, que no tiene a lo mejor los medios como para moverse en un remis o en un coche de alquiler, ¿cómo hace? A ver si toman cartas en el asunto y tratan de disolucionar el problema, que realmente es muy triste para la gente que esté viviendo en el estado en que estamos viviendo. Gracias. Yo quiero manifestar que soy docente, trabajo en dos escuelas secundarias públicas, misma es mi nombre, y esta tarde se ha producido la marcha a favor del aborto legal. Cada uno puede tener su posición y es muy respetable. Lo que no me parece bien es que me enteré justamente por los medios que al llegar a la parroquia del Carmen hubo insultos hacia la iglesia y también hubo adhesiones hacia la fuerza de seguridad, hacia la policía. Me parece que tenemos que empezar por respetar al otro si queremos ser respetados. O sea, cada uno puede tener su opinión y es respetable, pero no por eso hay que agredir sin motivo. Porque me parece que no corresponde que se insulte a la policía y yo, por ejemplo, como católica practicante, me siento insultada por los insultos hacia la iglesia. Me parece que empecemos por respetar si queremos ser respetados. Farmacias de turno en Ecochequequén hasta mañana viernes a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. Avenida 59-3008-82, teléfono 43-51-15, 63 y 58, teléfono 42-37-15, Avenida 2 y 87, teléfono 42-22-31. Enquequén, 578-17-65, teléfono 45-24-12. Empresa de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Nicochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56-2939, teléfono 42-4868. Salas velatorias, 69-2521. Falleció en Ecochea a los 94 años, Elba, Célica, Garré, viuda de Buquerín. Sus restos serán cremados en el Cementerio Parque de las Acacias. Casa de Duelo, 58-3143. Falleció a los 54 años, en Ecochea, Rubén Daniel Escude. Sus restos fueron velados y cremados en el Cementerio Parque de las Acacias. Casa de Duelo, 18-3712. A los 98 años, en nuestra ciudad, falleció Ruth Astráin. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el Cementerio Municipal. Casa de Duelo, 98-3944. Falleció a los 55 años, en Ecochea, Pedro Rodolfo González. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal. Casa de Duelo, 571-3429. Quequén. Falleció en Adolfo González Chávez, a los 47 años, María Andrea Ferrari. Sus restos fueron trasladados a nuestra ciudad, en el día de hoy, para su cremación en el Cementerio Privado de las Acacias. Casa de Duelo, Sáenz Peña, 210-González Chávez. Exequias a cargo de las Acacias, Cementerio Crematorio Cepelios. Falleció en Tandil, a los 52 años, Marcelo Daniel Jaime. Sus restos fueron trasladados a nuestra ciudad, en el día de hoy, para su cremación en las Acacias. Casa de Duelo, Vigil 198-Tandil. Exequias a cargo de las Acacias, Cementerio Crematorio Cepelios. Las Acacias. Salas velatorias. Crematorio. Donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Resultados de las diferentes quinielas correspondientes este jueves, 9 de agosto de 2018. El primero de la mañana en la ciudad, el 3.867, los sueños, la mordida. El primero de la mañana en Buenos Aires, 3.527, el 27, el peine. Matutina de la ciudad, 7.732, el 32, ¿cómo nos gusta este, eh? El dinero. Matutina de Buenos Aires, 8.809, el 9, la rollo. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente. Te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. Fibercorp, personal y telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos. Para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa. Y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar. Con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos. Para estar ahí cuando nos necesites. Fibercorp, personal, telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. Tenemos un plan que es especial para todos los televidentes de este espacio. Todas las personas que nos manden un mensajito de texto o un WhatsApp al 2262-557031 con la palabra tele, no van a pagar la suscripción. Solamente la primer cuota que es de 2.513 pesos. Y a partir del segundo mes, ya tienen la posibilidad de subirse a un Ford K, 5 puertas, con dirección asistida electrónicamente, doble airbag frontal, sistema de frenos por ABS, todo lo que es conectividad multimedia. Un auto que sale 332.000 pesos, Ford se los ofrece. Con un plan 100% financiado, con tasa fija y en pesos al 0% y con una cuota de 2.500 pesos. Bueno, este plan es para todas las personas que tienen un auto usado, lo entregan, se llevan el nuevo y se le va a financiar la diferencia entre los dos autos en una tasa fija y en pesos al 0% y directamente de fábrica. Ahora, tenés un ahorro, no tenés bien claro qué hacer con él, si te lo quedás, hoy lo más probable es que te lo gastes o se desvalorice, qué mejor que capitalizarlo en un auto. Y si no tenés ni un usado ni un ahorro con que tengas 2.500 pesos para pagar la primera cuota, ya estás adentro del plan. Y como siempre, tomamos planes caídos, ya sean de Ford o de cualquier otra marca, y actualizando el valor de la cuota. Repetimos entonces, ¿a dónde hay que comunicarse? Al 2262-557031, mensajito de texto o WhatsApp, o si no, como les decimos siempre, los invitamos a que pasen por la agencia, 59-835, entre 22 y 24, y se pueden subir a esta promoción 100% financiado, en tasa fija y en pesos al 0% y con una cuota de 2.500 pesos. Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. El día viernes, 12 años de esclavitud, por Warner a partir de las 0 horas 30, basada en un hecho real ocurrido en el año 1850, narra la historia de Salomón, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar una copa con dos hombres, él descubre que ha sido drogado y secuestrado, para ser vendido como esclavo en una plantación de Luciano. Salomón contempla cómo todo su alrededor supumbe a la violencia y a la desesperación. Pero él decide no rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver con su familia. El viernes, 12 años de esclavitud, por Warner a partir de las 0 horas 30. Y seguimos con el día sábado. Necesito un hombre con su experiencia. No soy un mercenario, soy un agente autorizado por la ley. Tiene que ayudarnos. Somos gente honrada expulsada de su hogar. El día sábado, los Siete Magníficos, por Cine Canal a partir de las 22 horas. Los habitantes Rose, atemorizados bajo el control del industrial Bones, deciden contratar a siete forajidos para terminar con la amenaza. Sin embargo, pronto se darán cuenta que estos siete están luchando por algo más que el simple dinero. El sábado, los Siete Magníficos, por Cine Canal a partir de las 22 horas. Me da que esto no acabará bien. ¡Tenéis que odiar a lo que disparáis! ¿Cuántos hombres dices? Y continuamos con el día domingo. A veces en el polo norteo. Cuando no encanta. El día domingo, Nord y Los Invencibles, por Cine Max, a partir de las 18.36. Un oso polar encuentra refugio en una abandonada estación científica cuando se ve obligado a abandonar su hogar en el Ártico como consecuencia del cambio climático. Nord estará acompañado de tres pequeños Lemmings. El domingo, Nord y Los Invencibles, por Cine Max, a partir de las 18.36. ¡Normeloso del norte! ¡Chicos, cuidado! Un momento. ¡Ey, no llaman a esta ciudad la jungla de cemento por nada! Y llegamos al día lunes. Me llamo Cielo. Sí, Cielo. Antes de seguir diciendo quién soy, prefiero decir que no soy. No soy normal. El día lunes, absurda, por TNT, a partir de las 22 horas. La historia es Cielo, un adolescente de clase media acomodada que conoce a un chico nueve años mayor por internet y se enamora obsesivamente. La relación se vuelve cada vez más enfermiza y ella cada vez se destruye más a sí misma hasta llegar a los límites insostenibles. El lunes, absurda, por TNT, a partir de las 22 horas. Salí de la puerta de mi casa o llamo a la policía. ¡Alejo, abrí! Vos no te bancás nada diferente, yo soy diferente. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Segunda parte de los resultados de las Quiñolas Matutini Uruguay Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra, 27 pesos con 71 centavos. Para la venta, 28 pesos con 71 centavos. El euro para la compra, 32 pesos con 13 centavos. Para la venta, 33 pesos con 87 centavos. Movimientos en el mercado bursátil, Merval, 27.015 puntos, una suba del 1.28%. Bovespa, 78.557 puntos, una baja del 0.75%. Riesgo país, 610 puntos, una suba del 2.87%. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Día de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el euro. Principales títulos de este jueves Resolviendo problemas Comenzó esta mañana en el Centro Vasco La etapa provincial de las Olimpiadas de Matemática Niandú Participan más de 260 jóvenes Que deben resolver complejos ejercicios La organización subrayó la importancia del evento Que se realiza desde hace 30 años Mañana en el Teatro París Será escenario de la ceremonia de premiación Llegada del SAME El subsecretario de Salud estimó que en 90 días Comenzará a prestar funciones El nuevo sistema de emergencias médicas El cual será financiado íntegramente Por el gobierno provincial José María Álvarez dijo que llegarán dos ambulancias Equipadas con equipos de última tecnología Detenido por asalto La policía capturó en un micro Un joven que era buscado por el asalto cometido En la heladería de avenida 91 y 36 Ahora restan concretar otras dos detenciones El apresado se negó a prestar declaración Y quedó alojado en la comisaría tercera Aplazan sesión El quite de colaboración Que realizan empleados municipales Incluidos aquellos que se desempeñan En el Consejo Deliberante Obligó a posponer la sesión Que se iba a desarrollar esta tarde A raíz de ello El legislativo necochense Deliberará el próximo lunes Vivencias de un periodista Fue presentado anoche 30 años a máxima velocidad Libro de Daniel Emilio Pereira Periodista especializado en automovilismo Que en el cual se transmite parte De sus vivencias durante las últimas Tres décadas Efectuando coberturas De las más diversas competencias Incluso fuera del país Fernandense detenido Varios sujetos Entre ellos un joven oriundo De Juan Hernández Fueron apresados por la policía En el marco de varios allanamientos Antidrogas Efectuados en Tandil, Juárez Y González Chávez En la ocasión Los investigadores secuestraron Marihuana, cocaína Y también dinero en efectivo Buenas noches Bienvenidos a TSN Noticias Mucho frío Cuatro grados Cinco décimas actualmente La temperatura en Necochia Y en Quequén Soplan vientos del cuadrante sur A cinco kilómetros en la hora En tanto que la humedad Relativa al ambiente Oscila en 75% Dobligarse bien Porque las temperaturas Van a continuar siendo muy bajas Por estas horas Vamos a anunciar ahora La primera de las notas Del día de hoy Tiene que ver con la música Porque en minutos nada más Se presenta un cuarteto De saxofonistas Oriundo de Dinamarca Y que tiene como uno De sus integrantes A Florian Navarro Que es ex vecino De aquí en Necochea Y que hace ya muchos años Que está radicado En ese país nórdico La presentación De este grupo Oriundo de Necochea Y en el año 89 Me fui a vivir a Dinamarca Con mi esposa Celia Míquelsen Que es de la comunidad danesa De acá Y primero por un año Y después nos fuimos quedando Quedando Y hice mi carrera En el conservatorio Y bueno Nacieron nuestras hijas allá Y nos fuimos quedando Quedando Y nos quedamos Directamente Bueno Siempre vuelvo a Necochea Una vez por año Una vez cada dos años Vuelvo Y esta visita Es con mi cuarteto De saxofones El cuarteto de saxofones Jutlandia Saxophone Quartet Jutlandia es la península De Dinamarca Tomamos ese nombre Porque teníamos un nombre En danés que era impronunciable Cuando salíamos al extranjero Así que le pusimos Jutlandia Que se puede decir Y estamos en una pequeña Gira de dos semanas Por la provincia de Buenos Aires Organizada por un loberense Por Federico Jauregui Berri Un amigo mío de la infancia Y que es profesor En la facultad de Bellas Artes En La Plata Una recorrida fugaz Me comentabas Fuera de cámara Sí La verdad que esta vez Esta vez hay poco tiempo Para familia y amigos He visto lo más que puedo Mi familia y amigos Pero sí Tenemos un plan Así que va Digamos que está todo planificado Casi al minuto Te diría Porque hay poco tiempo ¿Con el cuarteto Primera experiencia Aquí en Argentina? Sí Los chicos nunca habían venido Así que bueno Yo nunca vine con el cuarteto Siempre que he tocado He tocado con otras En otras formaciones Aquí en Argentina Así que estamos Muy contentos De estar acá Les parece un lugar fantástico Un público Muy atento Y muy agradecido Sobre todo Y de esta agrupación ¿Qué se puede decir? ¿Qué origen tiene? ¿Qué historia? Bueno El cuarteto El saxofón En realidad nació Como un instrumento clásico Se lo conoce Como un instrumento de jazz Pero el saxofón Fue creado en 1839 Por un instrumentista belga Adolf Sax Y tiene toda una historia No paralela Si no la historia principal Del saxofón Es clásica Después se lo conoció Como instrumento de jazz A partir de las bandas Militares americanas Después de la guerra De la secesión Donde los instrumentos Fueron tomados por los negros Y bueno Ya conocemos esa historia Pero nosotros Hacemos la parte El repertorio clásico Del cuarteto de saxofones Y bueno Mi cuarteto Este cuarteto Fue fundado hace 22 años Yo estoy con ellos Desde hace 22 años Estuve Tuve periodos Donde estuve fuera del cuarteto Cuando vine a vivir a Argentina Dos veces Vine acá Estuve en unos periodos Pero he estado con ellos Casi durante 22 años Así que es un cuarteto Con gran historia Somos una familia casi En pocos minutos más Entonces este cuarteto Se va a presentar En el Centro Cultural De Necochea Vamos a darles lectura A una casetilla de prensa Que nos han enviado Desde la Municipalidad De Necochea Indica que desde Obras Sanitarias Informan que a raíz De un corte de tensión Se encuentran los pozos De agua afectados Y esto provoca La falla del normal Suministro del líquido vital A toda la localidad De Quequén Según informaron Desde la Usina Popular Cooperativa La falta de energía Se debe a un corte En un cable De media tensión Que afecta a toda la zona Desde Obras Sanitarias Aseguran que Una vez que la usina Recomponga El servicio eléctrico Se pondrá en funcionamiento Las bombas Y volverá a la normalidad El suministro de agua Información suministrada Esta tarde Por el área de prensa De la Municipalidad De Necochea Continuamos con más notas En este caso Los valores de San Martín Que van a ser recalcados En un encuentro A llevarse a cabo Mañana Y que es promovido Por el CEIA El Instituto de Enseñanza Que la comunidad italiana Viene llevándose a cabo Lo viene presentando Ya desde hace largo tiempo Este instituto Este establecimiento Que viene funcionando Con no solamente ya Como al principio Con unas pocas aulas Sino que se va consolidando Poco a poco En este caso Se trata de revalorizar A José de San Martín Y su pensamiento Mañana Tenemos toda una jornada Cultural Donde nos hemos contactado Con la Asociación Cultural San Martíniana Que tiene sede En la ciudad de Rosario Y en Capital Federal Que van a venir A hacer distintas actividades Con los niños No solo del nivel inicial Sino con los tres niveles educativos Que tenemos en el CEIA Es la primera vez En la ciudad En la primera vez En Necochea Que viene esta asociación Cultural A trabajar Ellos trabajan Con algunas instituciones educativas Y otras que no pertenecen Al sistema de educación formal Pero A través de lo largo De todo el país Y a lo ancho del país Van eligiendo Distintas instituciones Para Contar o transmitir No solo los valores Del general San Martín Sino lo que ellos hacen Como asociación ¿Cómo surgió la idea De contactarse Con esta asociación? Bueno Hace varios años atrás Una abuela Que le gustó mucho Como habíamos trabajado Temas de San Martín Nos dijo que era San Martíniana Entonces a partir de ahí Dije Bueno ¿Qué será esto De los San Martínianos? Investigué un poquitito Y poco a poco El año pasado Ya me acerqué Hicimos como una secuencia De ese cruce Que hacen hoy por hoy Los San Martínianos Y con los niños Recortamos ese Ese periodo de historia De San Martín Que fue el cruce De los Andes Además de la charla ¿Ustedes tienen Como complemento Alguna actividad Que hayan desarrollado Previamente? Y con ellos Venimos trabajando Un poquito Un poco la vida De San Martín Y quizás Algunos grupos Se concentraron En el cruce En imaginar Cómo fue Escuchamos la marcha De San Lorenzo Y digamos Que vemos Cómo fueron El cuerpo de ejército De los granaderos Y bueno Nos concentramos Un poquitito En ese periodo De historia Y vamos a ver Si hacemos fotografías Y alguna muestra Al respecto Estábamos cuenta Ayer De un quite De colaboración Anunciado Por los trabajadores Municipales En virtud De que Se ha producido Un retraso En el pago El departamento Ejecutivo No obstante Ha anunciado Ya que Se iba a depositar En el día De mañana Y que el próximo Sábado El dinero Va a estar disponible En los cajeros Automáticos No obstante ello Se llevó adelante El quite De colaboración A tal punto Que afectó También el normal Funcionamiento Del consejo Deliberante Hoy se iba a llevar A cabo una sesión Y esto no ocurre Precisamente Por esta medida De fuerza Terminamos la comisión De labor parlamentaria En donde tuvimos En cuenta El quite De colaboración Que está sufriendo El municipio Inclusive Los trabajadores De este consejo En donde Luego de realizar La labor De cerrar De cerrar el orden Del día Decidimos pasar La sesión Que teníamos Programada Para hoy Para el lunes 13 El próximo lunes A las 17 horas En donde Ya tenemos La orden Del día Cerrado Estuvimos trabajando En cada uno De los despachados Con lo cual Eso nos permite Ir avanzando En los tiempos Y seguramente Mañana Y el lunes A la mañana Seguiremos trabajando En comisiones Pero este consejo Ha seguido trabajando Pero nos encontramos Con esta situación De la no disposición O el quite De colaboración Por parte De los trabajadores En donde Bueno No se dio No se pudo dar Esta sesión Hoy a las 15 horas ¿Esta situación De alguna manera Genera alguna complicación En expedientes Que tengan que tener Una resolución En un tiempo Perentorio? No No, no Todo tenían Más o menos Estábamos en tiempo Trabajando con los despachados Algún expediente En la solicitud Del uso De espacio público Que bueno Podemos sacarlo A referéndum Para este fin de semana Pero Nada Ninguna urgencia Solamente La tarea normal Que se resuelve En las sesiones ordinarias Ya cerró El orden Del día ¿Con cuántos Expedientes Con cuántos despachados? Tenemos Terminamos Con 48 Expedientes despachados Tenemos algunos Observados Seguramente Vamos a tratar En el día de mañana Y el lunes a la mañana Para terminar De despacharlos ¿En esos expedientes Está incluida La denuncia De los concejales De la oposición Por la extracción Supuestamente ilegal De arena en Quequén? No No está Este tema Seguramente En el día de mañana En la comisión Se va a tratar Y seguramente El lunes a la mañana Va a seguir teniendo Tratamiento En el tema de comisión Lo Que estaba dispuesto En su momento Por convenio Con el SAMI Las correcciones Que se debían formular ¿Están previstas? Sí, sí, sí Está dentro De los expedientes Que se van a despachar Una corrección mínima Por una cuestión De palabras Entre anexo Y protocolo Una cuestión mínima Que sí Que ya está Aprobado En general Sujeto A la sesión Pero sí Aprobado En general Estamos ya De acuerdo En esta situación De este expediente Hacemos la primera Pausa comercial Ya volvemos aquí En DSN Con más noticias Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 O ingresando En gba.gov.ar Barra ludopatía Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más No te pierdas La oportunidad De pasar por Casa Prieto Liquidación invierno 30% de descuento Casa Prieto A ver 75.725 Con Cablevisión Flow Disfruta Del mejor entretenimiento Podés mirar La tele en vivo Películas on demand Y series completas Cuando, donde Y como quieras En tu celu Tableto Compu Por ser cliente De Cablevisión Tenés Flow Un mes Gratis Activa tu cuenta En cablevisiónflow.com.ar Y descargate la app Cablevisión Aprovecha la gran barata De fiambres y quesos En la COPE Jamón crudo Los 100 gramos 27.90 Cooperativa Obrera El intendente municipal Doctor Facundo López Invita a participar Del acto oficial Conmemorativo Del centésimo Noveno aniversario De Clarás Sábado 11 de agosto 15 horas Acto protocolar Municipio de Necochea Conectando con vos Todos los servicios En un solo lugar Único y novedoso Sistema autolavado De vehículos Estación de servicio GNC EICEN Una estación de avanzada Compañero gastronómico Reserve su entrada En Udgra Festejamos el Día del Niño El domingo 19 de agosto A las 15 horas En la Carpa Espacio Cultural En 91 y 4 Faina y Escobillón Con regalos y sorteos Evento exclusivo Para los hijos gastronómicos 4 grados 4 décimas La temperatura En Necochequequén 75 el porcentaje De la humedad Vientos que siguen Soplando desde el cuadrante Sura 7 kilómetros Por hora Vamos a comenzar Con los resultados De las quinielas La primera parte De ellos Resultados de las diferentes Quinielas correspondientes Este jueves 9 de agosto De 2018 El primero de la mañana En la ciudad El 3.867 Los sueños La mordida El primero de la mañana Buenos Aires 3.527 El 27 El peine Matutina de la ciudad 7.732 El 32 ¿Cómo nos gusta este? El dinero Matutina de Buenos Aires 8.809 El 9 La rollo Gabriel Nieto Suárez Es autor teatral También ha actuado Sobre el escenario En distintas obras Y en este caso Habla sobre Un unipersonal Que se va a ofrecer Mañana viernes Y también el sábado En el Teatro De la Fundación Educacional De la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María A cargo del actor Ernesto Gallo El día viernes Viernes de esta semana El viernes A las 20 y 30 Y el sábado A las 20 y 30 El señor Ernesto Gallo Va a presentar Una obra de teatro Un unipersonal Este Y que hay Por eso estoy en esto Hay algo de material El mío Algunas poesías Algún cuento corto Y hay una introducción Que vamos a tratar De que sea lo más leve posible Para no sacarle a Gallo Y esta introducción La vas a hacer vos Esa la voy a hacer yo La voy a hacer yo Básicamente ¿Cómo puede definirse la obra? La obra Mira No te la puedo definir Porque para mí Es un misterio Es un misterio Porque Ernesto tiene una Una forma de trabajar Muy particular Es decir Trabaja en soledad Y solamente Con los técnicos El día del El día del El estreno El estreno Sí Es un trabajo Pero realmente Muy 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 positivo Tiene Rinde muy buenos frutos Para él Es muy difícil De seguirlo Así que yo Si me preguntás ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? Te digo que no sé Demasiado Sé que voy a ser Una especie de Servidor de escena Que muestra un poquito La trastienda Del teatro Es decir Aquellos que no ven Los que están en la platea Así que Esa es mi función Pero todavía Si me preguntás ¿En qué voy a basar? ¿Si en humor? ¿Si en cosas serias? Todavía tengo que preguntárselo ¿Cuál es el ambiente Que quiere crear él Para hacer su trabajo? Que vuelvo a decirte Es realmente brillante El día Viernes Viernes A las 20 Ahora este viernes A las 20 y 30 Y este sábado A las 20 y 30 Va a presentar Su unipersonal Ernesto Gallo A total beneficio No lo habíamos dicho No a un beneficio Parcial Sino a total beneficio De la cooperadora De los hospitales Municipales De los tres milos Ferreira Vamos ahora Al mundo de las finanzas Para ver De qué manera Operaron hoy Los diferentes mercados Cotizaciones del dólar Y el euro El dólar para la compra 27 pesos con 71 centavos Para la venta 28 pesos con 71 centavos El euro para la compra 32 pesos con 13 centavos Para la venta 33 pesos con 87 centavos Movimientos en el mercado Bursátil Merval 27.015 puntos Una suba del 1.28% Bovespa 78.557 puntos Una baja del 0.75% Riesgo país 610 puntos Una suba del 2.87% Muy bien Vamos a continuar Nosotros con más información En este caso Se trata de La revalorización Del paraje de energía Todo esto comenzó Desde las aulas Del anexo De la escuela secundaria Que funciona allí En este lugar Y tiene continuidad A través de futuras acciones Que se van a llevar a cabo Entre las que se prevé También la posibilidad Del desarrollo De turismo rural El 14 de agosto Estaremos yendo Para que Poder compartir Una charla Para toda la comunidad Porque esto es un proyecto Si la comunidad No se hace carne Y no es parte Digamos No hay No hay ningún tipo De plan de desarrollo Local que se pueda hacer Sin las personas Sin la gente Que aman su lugar Y que quieren que Bueno El objetivo de Máxima Que nos hemos trazado Es poder concretar El corredor turístico rural Que parece muy ambicioso Pero bueno Las visiones Tienen que ser A largo plazo Así que Con estos jóvenes Que tienen Tanto entusiasmo Y tantas ganas Creemos que Va a poder Desarrollarse Así que bueno Para mí Un honor Acompañarlos A Don Orem Poner mi conocimiento Al servicio De una comunidad Yo soy nacida Y criada En un pueblo Con lo cual Además de mi De mis convicciones De mi formación Profesional Además es una cuestión Muy de arraigo Con las localidades Los que somos De pueblo Entendemos Un poco más De todo esto Gastón Bailé Del Entur El Ente Necochea El Entur ¿Qué importancia Le da a esta iniciativa Que se nos ocurre Tiene el solo Y principal objetivo De revalorizar Un rincón Del partido De Necochea? En realidad Nosotros aportamos Un granito De arena Nada más Pero la verdad Que agradecidos Que nos hayan convocado Porque para nosotros Colaborar En todo lo que sea La visibilización De todos los lugares De nuestro distrito Y tratar de fomentar También el turismo rural Es uno de nuestros ejes De trabajo Así que nada Va a estar buenísimo También lo que viene ahora Leo no conocía Ramón Santa Marina Y próximamente Lo vamos a estar Llevando Para todos los lugares Del interior De nuestro distrito Para que se conozcan A nivel nacional Vamos a hacer Una nueva pausa Y luego volvemos Aquí en TSN Con más información Gran noche de chicas Con el mejor tributo A Joaquín Sabina El viernes 17 de agosto A las 23 horas Walter Rúa Hizo increíble show Con banda en vivo Le canta Al amor Y al desamor Especial de tragos Y tapas Te esperamos En Bingo Golden Palace Para disfrutar Una noche de chicas Aprovecha la gran barata De fiambres y quesos En la COPE Queso cremoso El kilo 89,90 Cooperativa Obrera Te sentís mal Tenés fiebre Tos Congestión nasal Dolor de garganta Dolor de cabeza Y no te querés mover De tu casa Salud Hogar 24 El nuevo servicio De Usina Salud El consultorio En tu casa Médico a domicilio Los 365 días del año Salud Hogar 24 Conta además con servicios de emergencias médicas Y enfermería en gabinete Y beneficios fijos en traslados en ambulancia Servicios de cepelio Enfermería a domicilio Usina Salud Comunicate al 42 5715 O al 42 1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Si necesita Planificar Proyectar Diseñar Dirigir O asesoramiento Sobre su próxima obra O inversión Contrate a un arquitecto Se lo recomienda El Colegio de Arquitectos De la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 Descuentazo De la COPE 25% Del descuentazo En salchitas y hamburguesas C Cooperativa Obrera El intendente municipal Doctor Facundo López Invita a participar Del acto oficial Conmemorativo Del centésimo Noveno aniversario De Clarás Sábado 11 de agosto 15 horas Acto protocolar Municipio de Necochea Conectando con vos Sin variaciones En lo que concierne Los datos del tiempo 4 grados 4 décimos La temperatura En Necochea De Quiquén 75 el porcentaje De la humedad Vientos del sur A 7 kilómetros Por hora Vamos a completar Ahora los resultados De las quinielas Segunda parte De los resultados De las quinielas Matutina Uruguaya En el primer lugar El 701 El 01 El agua Vespertina De la ciudad 2746 El 46 Los tomates Vespertina Buenos Aires 3648 El 48 El muerto que habla En la última sesión Del Consejo Deliberante Diego López Rodríguez Se refirió Al incendio Producido En la antigua Estación Ferroviaria De Quiquén Haciendo una enfática Defensa De lo actuado En tal sentido Por el Departamento Ejecutivo Municipal En el caso De la estación De trenes De Quiquén Era inminente La firma De En este caso En particular Y con una excepción A esta regla La firma De un convenio En el cual Las tierras Pasaban a propiedad Del municipio De Necochea Para el cuidado Para la conservación Y para dar una utilidad De diferentes índoles Vinculada a lo social Y a lo artístico Y cultural Principalmente De dicho ferrocarril De dicha De dicha estación Perdón Y de Había un expediente En el Estado Nacional En ese expediente Estaba la autorización Para firmar el convenio Y estábamos muy prontos A firmarlo Sinceramente Durante todo ese lapso El Estado Municipal Ha llevado a cabo Acciones Para mantener Los pastos Cortos Para que se cuide Del vandalismo Que aún así Y todo Ha recibido Bastantes daños Por parte De algunos vándalos Y la verdad La verdad es que Pese a esos esfuerzos Realizados Y pese a no haber Podido obtener antes Por no por una cuestión Propia del Estado Municipal Sino por cuestiones externas Que tienen que ver Con la política Nacional En este caso Que no estoy criticando Sino que por el contrario Estoy diciendo Que uno las tiene en cuenta O que las ha tenido en cuenta Para no otorgar Para no desprenderse El Estado Nacional Y las empresas Que hoy día Mantienen también Propiedades En ciertos sectores De ferrocarril Para no desprenderse De esos sectores Porque entendían Que los iban A recuperar La verdad que Dejar en claro Esta situación El hondo pesar Que tiene El Intendente Que tenemos todos nosotros Por no haber Podido Proteger Ese ferrocarril Esa estación Que realmente No era del Estado Municipal Que pese a ello Igual habíamos Llevado a cabo Actividades Y habíamos llevado Tareas Para su reparación Para su cuidado Y la verdad Que bueno Que haya sucedido Esto Por una dilación En los tiempos De los expedientes Administrativos Es una pena Natalia Lerra Es directora De Staff Dance Necochea Que acaba De presentarse Nuevamente Y la responsable De este grupo Nos habla Sobre lo realizado El 9 de julio Participamos De una competencia Nueva Ya 20 años De competencia Uno como que ya Va viendo Competencias nuevas Para experimentar Para ver Quien te califica Y demás Y bueno Habíamos preparado Muchas coreografías Y nada Con la grata sorpresa Que los chicos Realmente Se hicieron notar Se hicieron ver Y presentamos Nueve coreografías De las cuales De las nueve coreografías Siete fueron Primeros puestos Un segundo Y un tercer puesto Nada Más allá De lo que son Las medallas Las menciones Y demás Uno se queda Con lo que le dice El jurado En este caso Era Hugo Ávila El jefe de coach De Showmatch Y bueno Ya pasamos a la final En el mes de noviembre Donde vamos a estar Compitiendo ya en la nacional De una selectiva Y realmente nada Felicitar cada día más A mis bailarines Porque realmente El esfuerzo De bailar nueve coreografías Es destacable Destacable Los cambios de vestuario Todas las coreografías Son con vestuarios diferentes Y con A ver Con una intensidad distinta ¿Sí? Bailaron desde un tango dance Hasta un hip hop Un cardio Reggaetón Danza jazz Hicieron todo Entonces Eso fue lo que sorprendió realmente ¿Qué características tuvo Esta jornada de evaluación? Digamos Mira La característica que tuvo Fue que Nada Tuvimos una distinción En cuanto a A diferentes estilos Coreográficos Había 25 grupos De los cuales Bueno Había grupos que Directamente hacían Reggaeton Hacían hip hop Hacían danza Nosotros hicimos Todos los estilos Y eso fue Lo que realmente Valoró Hubo Ávila Que era el jurado principal Y nada Cada vez que nos entregaban Una mención Una medalla Realmente felicitaba El trabajo de todos Y cada uno de los chicos La próxima competencia Digamos Ya la final A nivel nacional En el mes de noviembre ¿En qué lugar Ya se ha definido esto? Mira Es en Buenos Aires En Capital Federal No sé si es en el Broadway O en otro En Calle Corrientes No lo recuerdo ahora Pero bueno Es el 18 de noviembre Estaremos viajando Hacia Capital Federal Un año más El año pasado Fuimos a hacer Todo lo que fue La final de la escuela De Flavio Mendoza La presentación Con todas sus escuelas Y este año Vamos a modo de competencia Bueno Con una experiencia Distinta para los chicos Staff que siempre Año a año Se va renovando Ya tengo 23 años Dando clases Y bueno Muy contenta De que año a año Los bailarines Se vayan capacitando Y que vayan haciendo Este gran trabajo Y esta gran representación Para la ciudad Daniel Emilio Pereira Hace ya 3 décadas Que viene efectuando Coberturas de pruebas De automovilismo De las más diversas Incluso fuera del país Y esto se volcó En un libro Denominado Precisamente 30 años A máxima velocidad Que es el nombre De su programa Anoche Se hizo la presentación En instalaciones Del Club del Valle De esta obra Llegamos a los 30 años Y el objetivo Era esto Cristalizarlo con un libro Durante casi 5 años Se hizo Y se logró Que alguien Sin darle el nombre Colocara el dinero Para poder hacerlo Y me dijo La sugerencia Hacía algo Porque Ken Y necesitamos Ver un poco La necesidad De un hospital Y fue el hospital Irursun Así decididamente Sin hablar Con las autoridades Sin hablar Con cooperadoras Nada Directamente Apuntamos a eso Y lo que se concentre De este libro Va a ser mañana O el viernes A más tardar Entregado Ya con insumos Es la propuesta Así que Está así Ya hemos recibido Un montón de cosas Cuando me firme el libro El afecto Lo va a marcar La persona Si valgo algo Ese algo Depositado en esa urna Y mañana Compraremos las cosas El libro se llama 30 años A máxima velocidad Los 30 años Sintetizan Lo que hemos hecho En 30 años Pero hay dos libros Anteriores Uno con la reseña Y el otro Con las anécdotas Y esto es totalmente diferente Siempre lo digo No hay ni prosa No hay tampoco poesía Pero si hay un poco Lo que es la simbiosis Lo que parece mal Que está bien Lo que falta En el autobusismo zonal Lo que se desapareció Producto un poco De esta hegemonía Radial Televisiva Que tiene que ver Con la internet Y en cierta medida Lo que se resiente Son los pilotos Que no tienen El bolsillo gordo Como para poder Paliar la necesidad Y los clubes Que no tienen Las carreras No tienen La cantidad De gente suficiente Como para Paliar la necesidad De comprar combustible Y demás Medio que viene Eso Y también un poco El toque clave La muerte De una persona Realmente conocida Y olvidada En la ciudad Pilotos Que realmente Nos dejaron La vida Por la ciudad Y que se olvidaron De ellos Un poco Lo que la gente Sabe Y que bueno Tuve la suerte Y puedo decirlo Tuvimos la realidad De concentrar fotos De conseguir informes Y creo que Lo que podemos entregar Si falta algo Néstor Es decir Falta No es que lo quisimos Hacer a propósito Seguramente El televidente Se preguntará Vinculado o no Con el deporte Tuerca Por ahí Con la historia Deportiva Del distrito de Necoche Y la región de Influencia Se preguntará Cómo se consigue el libro El libro No se vende el libro El libro Aquel que se va de acá Por lo que tengo acá Y por la cantidad De gente que hay Me parece que no van a quedar más El libro no tiene costo No tiene Es un afecto Así de simple Así de simple Vale un libro Una librería Vale 200 pesos Bueno Los 200 pesos Van a parar al hospital No pones 200 Pones 3 mil Te agradecemos Pones 100 También te agradecemos Todo para ayudar Todo esto que se hace hoy Todo se hizo gracias Gracias a la comunidad Yo fui un poco el nexo Estuvimos trabajando Durante un año Y creo que esta realidad Además de hacer un acto protocolar Algo que realmente me gusta Lo he aprendido Con el paso del tiempo Bueno La idea es Las manos de esta realidad Que es ayudar La felicitación para el colega Para Daniel Emilio Pereira Que si algo lo caracteriza Es la fuerte capacidad De trabajo que tiene Como diría Roberto Valls Por prepotencia de trabajo Ha llevado adelante su tarea Durante 3 décadas Como se refleja en este libro Y va a continuar haciéndolo Con el entusiasmo de siempre Y el reconocimiento De los pilotos Que ven reflejada su actividad A través de su labor periodística Hacemos ahora Una muy breve pausa Y ya volvemos aquí En TSN Con más noticias Tabacalera Necochea Más de 20 años de trayectoria Brindando productos De primera calidad A sus clientes Distribuidor de cierrillos Artículos de kiosco Y alimentos Los esperamos En nuestro tradicional local De 57-2250 Cochera y Lavadero El Avispa Les comunica su nueva dirección En la avenida 59-4445 Abierto todos los días De 8 a 18 horas Limpieza de tapizados De vehículos Hogar y oficinas Sillas Sillones Único lavado Con máquina de espuma Atendido por sus dueños Cochera y Lavadero El Avispa 59-4000-445 Celular 1549-7694 El 19 de agosto El 19 de agosto Los chicos Están de fiesta Regalale Una bicicleta Halley Rodado 12 A solo 3195 pesos En Lucayoli Aprovecha la gran barata De fiambres y quesos En la COPE Queso cremoso El Kilo 89,90 Cooperativa Obrera Credexpert Préstamos personales En el acto Vení y llévate Hasta 30.000 pesos En expectivo Con mínimo requisito Credexpert Calle 62 Número 3.115 Negocea Teléfono 42-56-85 Credexpert.com.ar Donde tus sueños Se hacen realidad El intendente municipal Doctor Facundo López Invita a participar Del acto oficial Conmemorativo Del centésimo Noveno aniversario De Clarás Sábado 11 de agosto 15 horas Acto protocolar Municipio de Necochea Conectando con vos Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444-4000 O ingresando en GBA.gov.ar Barra ludopatía Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Continuamos aquí en TSN Noticias No hay variaciones En cuanto al tiempo La temperatura Sigue siendo de 4 grados Cuatro décimas La humedad relativa En el ambiente 75% Vientos Del cuadrante sur A 12 kilómetros Por hora Una noticia Que habíamos anunciado En los títulos Tiene que ver Con la detención De un vecino De Juan Enes Fernández En el marco De allanamientos Realizados en la zona Vinculados Con la comercialización De estupefacientes De estupefacientes Vaticano Y el ayudante Y el ayudante fiscal Fabio Molinero Que fueron ordenados Por el juzgado De garantías A cargo del doctor Juan José Suárez Como resultado Se logró El secuestro De una importante Cantidad de clorhidrato De cocaína Y marihuana Una balanza digital Dinero en efectivo Y otros elementos De interés Para la comprobación De la actividad ilícita Como tres vehículos De alta gama De los cuales Se sospecha Que se utilizaban Para cometer La comercialización De estupefacientes De acuerdo a la información Oficial Por estos hechos Quedaron aprendidos Marcos Alejandro Ramírez Alias Marquito De 40 años Y Miguel Ángel Videgain Alias El Dragón De 33 años En el marco De la misma causa También Se llevaron A cabo Allanamientos En viviendas Publicadas En la localidad De Barker Y Villa Cacique En el partido De Benito Juárez Y en un domicilio En González Chávez Secuestrándose Marihuana Dinero en efectivo Teléfonos Dos computadoras Un vehículo automotor Y un camión Que podría tener relación Con los hechos En ese sentido También se informaron Las abstenciones De Néstor Horacio Larruz Alias Ata De 27 años Oriundo De la localidad De Juan Ana Fernández Y presuntamente Residente en Ecochea Guillermo Sebastián Mose De 35 años Darío Javier Parra Alias Macaco De 30 años Y Alexis Peralta De 26 años De edad Las fotos Que ilustran Este informe Pertenecen Al diario digital Tandilense ABC Hoy Llegaron a Puerto Quequén Balanzas Que van a ser utilizadas Para el nuevo sistema De pesaje Que se va a utilizar En la estación Marítima local En el marco De la modernización Del sistema De pesaje De camiones En el sitio 10 De su margen De cochea El consorcio De gestión Del puerto De Quequén Recibió Las dos Nuevas balanzas Para proceder A la finalización De la obra civil Y su respectiva instalación El presidente Del ente portuario Arturo Rojas Aseguró que Actualizar la infraestructura De pesaje y control No solo nos brindará Mayor transparencia Sino que a su vez No será más eficaces Y previsibles Esta obra Disminuye tiempos Y mejora costos Con un plazo De ejecución total De 60 días Los trabajos En proceso avanzado Consisten en la demolición Y retiro De la capa asfáltica Excavación necesaria Para las fundaciones Provisión de suelo Y nivelación del terreno Construcción de la platea De hormigón Desarrollo De las rampas De acceso y egreso Edificación de la cabina De pesaje Y tendido de red de agua Y cloacas El día del niño Se va a celebrar Este sábado Entre otros lugares En la localidad De La Dulce Al respecto Habla la organizadora De este encuentro En particular Y si nuevamente Estamos abocados A full Ya con Los días contados A full Con los preparativos Para que sea un día hermoso Y rogando Que nos toque un día Excepcional Que es lo que más Apelamos Para poderlo hacer Afuera Y no en el CEF Por los juegos Que tenemos Si a los chicos Les gusta el juego De la pintura Que también estamos Estamos preparando Porque pintan la avenida Y este año Súper felices Por la participación De las instituciones Se sumó La cooperativa La cooperativa de seguros La cooperativa eléctrica Obviamente Como siempre Con el aporte De la bicicleta Varios comercios Locales Que todos pusieron Están poniendo Un granito de arena Juguetes Pedimos poquito Porque entendemos La situación de todos Pero todos Se suman Y se enganchan Y por los chicos Se enganchan Y bueno Gusta la propuesta Les gusta Este año La novedad Es que Nos juntamos Con bomberos Los bomberos Siempre Hacen una fiesta En su sede Y este año Los invitamos A participar Entonces Bueno Va a estar la novedad De que van a estar Las autobombas En la avenida Se van a poder sacar Fotos los chicos Y bueno Y nos ayudan Obviamente los bomberos Van a realizar El chocolate ahí En vivo Y en directo Van a armar Un gazebo Con el chocolate Ahí O sea que va a estar A la vista de todos Y van a poder Tomar chocolate Todo el mundo Con galletitas Facturas Que la liga de madre También está Como siempre Apoyándonos Y haciéndonos El aguante Y bueno A full con los preparativos Estamos muy muy contentos Por la gran expectativa En los chicos Y en los grandes Porque vienen muchos A donar una bolsita De caramelo Así que Muy feliz Dayana Reiterá la convocatoria Y invitá a las familias También Que por lo general Vemos más gente grande Que chico No Si Está La invitación Es obviamente Para los chicos Pero queremos Que los chicos Vengan acompañados De su familia Que disfruten Y ojalá Hasta ahora Venimos los pronósticos Que estamos día a día Mirando los pronósticos Y bueno Creemos que hasta ahora Venimos bien Pero sí Esperamos a toda la familia Que traigan a los chicos Que no se pierdan Ese día Porque la verdad Que nosotros Desde el minuto cero Que arranca Ya nos estamos divirtiendo Así que Que queda para los chicos Es todo hecho De corazón Todas las instituciones Que nos sumamos Que nos sumamos Y que trabajamos por este día Por favor Les pedimos Que vengan Que no se lo pierdan Que la van a pasar genial Nos vemos el sábado Ahí entonces Bueno Sí Te esperamos Por favor Los esperamos Los esperamos a todos Vengan No se lo pierdan Gracias Que tengamos Agradecemos este material A Fernando Luna Y La Dulce de Crece Que efectuó La producción De esta entrevista A esta dirigente De la localidad De La Dulce Vamos ahora A difundir Una información Vinculada Con la educación La dirección De la escuela primaria Número 49 De que Quien informó Que mañana Se va a normalizar El dictado de clases En este establecimiento educativo Por medio de un comunicado De prensa Su directora Gabriela Césere Señaló Que ya fueron finalizados Los trabajos De reparación De todo el sistema Eléctrico Del edificio Que está ubicado En 529 Al 3.800 Cabe recordar Que hoy En virtud De estos trabajos No hubo clases En esta escuela De que quenna Número 49 Pausa comercial Ya volvemos Aquí en DSN Con más noticias Compañía de transportes Necochea Sociedad Anónima Décadas de compañía Transportando vida y trabajo Informate en su página EstáAquí.info La guía virtual de la ciudad Encontrás el lugar en el mapita Chequeas donde queda Arreglas por Whatsapp Y como tenés el nuevo pack prepago de personal Un giga Más Whatsapp gratis por 7 días A solo 60 pesos Te sobran datos Para sacar fotos al plato Subirlas Y darle envidia A todos tus contactos Personal Descuentazo De la COPE 25% Del descuentazo En salchitas y hamburguesas C Cooperativa Obrera El sábado 11 de agosto Desde las 23 horas Gran partida especial En Ringo Golden Paras Tenés la posibilidad De llevarte Un premio estimado De 25.000 pesos Además Hay muchos otros premios en efectivo Con los cartones no ganadores Una noche para disfrutar Con amigos En Ringo Golden Paras Tu préstamo está cantado Quiero pintar mi casa Muy, muy, muy Vamos a hacer un viaje Muy, 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 muy Voy a cambiar mi moto Muy, 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 muy Muy, muy Préstamo muy Préstamo muy Con la confianza y el prestigio Del Grupo Fava Lácteos La Casiana Papelera Costa Azul El Intendente Municipal Doctor Facundo López Invita a participar Del acto oficial Conmemorativo Del centésimo noveno Aniversario de Clarás Sábado 11 de agosto 15 horas Acto protocolar Municipio de Necochea Conectando con vos Le damos continuidad A este segmento informativo Reiterando los datos del tiempo Ya que no hay variaciones Desde que comenzó este noticiero 4 grados 4 décimos La temperatura La humedad Relativa en el ambiente 75% Y vientos del sur A 12 kilómetros por hora Momento ahora De reiterar Los principales titulares De esta edición Resolviendo problemas Comenzó esta mañana En el Centro Vasco A la etapa provincial De las Olimpiadas De Matemáticas Ñandú Participan más de 260 jóvenes Que deben resolver Complejos ejercicios La organización Subrayó la importancia Del evento Que se realiza Desde hace 30 años Mañana El Teatro París Será escenario De la ceremonia De premiación Llegada del SAME El subsecretario de Salud Estimó que en 90 días Comenzará a prestar funciones El nuevo sistema De emergencias médicas El cual será financiado Íntegramente Por el gobierno provincial José María Álvarez Dijo que llegarán Dos ambulancias Equipadas Con última tecnología Detenido por asalto La policía Capturó en un micro A un joven Que era buscado Por el asalto Cometido en la heladería Avenida 91 Y calle 36 Ahora restan Concretar Otras dos detenciones El acusado Se negó A prestar declaración Y quedó alojado En la comisaría Tercera Más de 260 jóvenes Participan De las Olimpiadas Matemáticas Ñandú Información Al respecto Claro, si Lo que está en marcha Es un sueño De los Del equipo necochense De traer esta Prestigiosa competencia Acá a nuestra ciudad Para que los chicos Participen De local Nuestros alumnos Y que podamos recibir A todos los alumnos De la provincia Para resolver Estos problemas Que se les están planteando ¿Cuántos alumnos Están participando Finalmente? ¿Y de qué ciclo? Están participando Algunos más de 260 ¿Sí? Pertenecen al quinto año De la escuela primaria Y al sexto año De la escuela primaria Y al primer año De la escuela secundaria Hemos notado Un nivel de concentración Como pocas veces Se ha visto Bueno, pocas veces Si tenemos en cuenta Otras actividades La matemática Por lo general Se desarrolla En un ambiente De concentración Y de silencio ¿El lugar reúne Las características Lo que pretendía La organización? Sí, por supuesto Estoy muy contenta Muy conforme Con lo que estamos viviendo Todos Sí Hemos visto también El despliegue De mucho personal docente Asistiendo A quienes requieren Algún tipo de ayuda O duda Sí El jurado está Para poder Solucionar Los conflictos En que se puedan Suscitar Durante la prueba Y están Para contener A los chicos Estamos contentos Con la actividad También Observado también Que los participantes Pueden hacer uso De una calculadora Sí Pueden usar la calculadora No que Igual Las cuentas Son sencillas No es nada complicado Lo que no pueden usar En esto Es apuntes Los niños No pueden usar apuntes ¿Por dónde pasa La complejidad De los ejercicios Y su resolución? Pues Qué pregunta Una pregunta Muy importante La complejidad Está en el tipo De razonamiento Que se requiere Para resolverlo Por lo general Las herramientas Que utilizan Tienen que ver Mucho con la intuición Con la capacidad De relacionar Conocimientos previos Con un interés Por resolver un problema Y llegar a un resultado Todas cuestiones Que se tienen en cuenta A la hora de evaluar Porque aquel Que es Que tiene una gran inventiva O que se propone Ir por un camino diferente Es considerado Muy bueno ¿Le va a llevar Mucho tiempo Al jurado La corrección De estas pruebas? Esperemos Que no les lleve Tanto tiempo Que puedan definir rápido Igual Por lo menos La tarde Les va a llevar Sí Definir Sacar los campeones Por nivel Para definir Quienes son los mejores Sí Dejamos la educación Nos vamos al ámbito De la salud En aproximadamente 30 días Y con dos ambulancias Llegará el SAME A Necochea Con fondos aportados Íntegramente Por la provincia De Buenos Aires Nosotros le calculamos Más o menos 90 días Poder tener Ya todo el sistema SAME En Necochea Y es un sistema De emergencias Médicas De la provincia Que es muy parecido Al que tiene Capital Federal Nada más Que ha llornado A la provincia Y cuando yo te digo Esto es porque Tiene una implementación Local Que varía mucho Lo que vendría A ser la plata O el Gran Buenos Aires Con respecto Al interior De la provincia De Buenos Aires Y bueno Es un sistema A nosotros Nos van a entregar Dos ambulancias Bueno Los chalecos Las chombas Las camperas Que identifican El sistema SAME Se va a manejar Con servicio De llamado El 107 Y va a estar compuesto Por la ambulancia Totalmente equipada Yo he podido verlas En otros districtos Como Rauch Hay gente Nuestro director Fue a Tandil Para ver Como estaba el sistema Y después Mar del Plata Que son lugares Que se parecerían Mucho a lo nuestro La base operativa Va a estar En nuestro hospital Va a contar De un médico Y de un enfermero Toda la guardia Que se va a hacer Con el sistema De emergencia ¿Se va a llamar A concurso Para cubrir El cargo Los cargos De profesionales? No, no, no Lo vamos a hacer Con el mismo sistema Que tenemos En el hospital Por eso te digo Tiene el factor local Cada uno Lobería Hizo lo mismo O va a hacer lo mismo Porque todavía No la tiene Balcarce Hace lo mismo Tandil Hace lo mismo Toda la parte operativa Va a salir Desde el hospital En el caso nuestro Del Emilio Ferreira A diferencia Por ahí Como yo te decía Del Conurbano O de La Plata Donde es un sistema Apartado Que es diferente ¿El costo será solventado Por el municipio De ese personal O se prevé Alguna partida De la provincia? No, no La provincia Nos hace una partida Aproximadamente De 11 millones Ciento y pico No te sabría decir bien En 3 etapas La primera etapa Son de 6 millones 600 mil La segunda etapa De 3 millones y pico Y la tercera De 1 millón 200 mil Todo cuando te digo Etapa Son años El primer año Es 6 millones Y así sucesivamente ¿Y qué resta Formalizar en el Consejo Deliberante Para terminar De cerrar el convenio? Había anexos Dentro de ese convenio Que bueno Ahora que ya se había aprobado Por el Consejo El convenio en general Pero ahora son unos anexos Que se tienen que aprobar Y de ahí Le calculamos 90 días Para la implementación Poco tiempo atrás Se produjo un asalto En la heladería Que está ubicada En la avenida 91 Y calle 36 Así se llevaron Incluso la caja De recaudación Entera Porque no podían Desarmarla Bueno Al respecto Hay novedades Porque Ha sido detenido Uno de los presuntos Autores Hice esta Y se está Tras la búsqueda De otros dos La policía Capturó esta mañana Un joven Sobre el que pesaba Una orden de detención Por el asalto cometido En la heladería El Artesano Se trata de Agustín Nicolás Rojas De 19 años de edad Quien se negó a declarar Y quedó alojado En la comisaría tercera La detención De hoy Es la primera Que se produce En la causa Que está caratulada Como robo agravado Por poblado Y banda Quedando pendiente Dar con el paradero De otros dos sujetos Que también tuvieron Participación En el atraco Según una fuente policial Rojas fue divisado Cuando viajaba A bordo De un micro De línea En 75 y 32 Siendo apresados Minutos después En el interior De la unidad De transporte En la que también Viajaban otros pasajeros El ahora detenido En ningún momento Se resistió Al accionar De los efectivos policiales El asalto En el comercio Ubicado en 91 y 36 Ocurrió en la noche Del último domingo 15 de julio Todos sujetos Irrumpieron Y luego de reducir A un empleado Se alzaron Con 3.500 pesos En efectivo El teléfono celular De la víctima Y una caja Registradora En el momento De retirarse Apareció en escena Un Chevrolet Corsa Gris Que de inmediato Abordó el dúo Para darse a la fuga Lo que los asaltantes Nunca supieron Es que su accionar Quedó registrado Por las cámaras De seguridad Del local Que es propiedad De Daniela Marisol Hueren El registro fílmico Permitió la identificación De los delincuentes Y con posterioridad Se desarrollaron Dos allanamientos El resultado De esas diligencias Concluyó Con el secuestro Del automóvil Era requerido Desde una comisaría De Mar del Plata Prendas de vestir Y el motor De una moto Que había sido robada En nuestra ciudad Con el correr del tiempo La investigación Sumó nuevas pruebas Que sirvieron Para que desde El juzgado De garantías Número 2 Se libraran Tres órdenes De detención Como se dijo La primera de ellas Se registró Este jueves Una fuente judicial Consultada por TSN Noticias Señaló Que el acusado Se negó a prestar Declaración indagatoria No obstante Refirió Que Rojas Comentó Que en el momento En que fue detenido Se dirigía Hacia la sede De la defensoría Oficial Para ponerse A disposición De la justicia Hacemos una nueva pausa Ya volvemos aquí En TSN Con más noticias En el mundo De los negocios Siempre es bueno Juntarse con un socio Que te complemente Te ayuda a crecer Y te potencie Para conseguir Mejores resultados Por eso Nosotros también Nos juntamos FiverCorp Personal Y Telecom Nos unimos Para que puedas Llegar más lejos Para ofrecerte Soluciones A la medida De tu empresa Y atenderla Con la misma Dedicación Ya sea pequeña Mediana O grande Para que cuentes Con la red De fibra óptica Y móvil Más moderna Y confiable Del país Y puedas llevar Tu oficina con vos Sabiendo qué pasa En ella En todo momento Y en cualquier lugar Con la tranquilidad De que tus datos Están siempre protegidos Por eso nos unimos Para estar ahí Cuando nos necesites FiverCorp Personal Telecom Nos unimos Para acompañar Mejora tu empresa Aprovecha la gran barata De fiambres Y quesos En la COPE Jamón crudo Los 100 gramos 27,90 Cooperativa Obrera Ferretería de la Costa Ferretería de la Costa Bazar Camping Pintura Repuestos de sanitarios Cerrajería en el acto Electricidad Recuerdos Ferretería de la Costa Abiertos todos los días del año Horario corrido Avenida 2 1466 Entre 83 y 85 Telefono 42 2789 Prodmax Alarmas Polarizados Equipamiento de 4x4 y audio Prodmax Venta de todo tipo de accesorios Prodmax En 46 2382 Teléfono 52 1807 Descuentazo De la COPE 25% Del descuentazo En salchitas y hamburguesas C Cooperativa Obrera El intendente municipal Doctor Facundo López Invita a participar Del acto oficial conmemorativo Del centésimo noveno aniversario De Clarás Sábado 11 de agosto 15 horas Acto protocolar Municipio de Necochea Conectando con vos 4 grados 3 décimas La temperatura en Necochequequén La humedad relativa en el ambiente Se mantiene en 75% Y vientos del sur a 10 kilómetros por hora La policía hizo entrega de juguetes A un merendero en el marco de un programa específico Que tiene esta fuerza de seguridad Los integrantes del grupo de apoyo departamental de policía Realizaron días pasados Una solidaria actividad que consistió en compartir un momento de recreación con los chicos Que asisten al merendero ovillito de lana A quienes se les hizo entrega de juguetes y obsequios para festejar el día del niño La iniciativa surgió Según se explicó A partir de entablar lazos con los pequeños De los sectores más vulnerables de la comunidad Para poder interactuar desde el aspecto social y humano Con ese objetivo Es que se inició una campaña de recolección de juguetes Entre el personal, sus familias Y la colaboración que brindaron comercios locales El desenlace de esa realización quedó plasmado Cuando el GAD concurrió al merendero Y sus integrantes distribuyeron los regalos entre los niños Con quienes compartieron la merienda Además, nos faltaron los juegos y otras actividades En las que los efectivos transmitieron una actitud de confianza Y alegría hacia los pequeños Que felices disfrutaron de una tarde distinta El subcomisario Cristian Luna Responsable del GAD Resaltó el apoyo de la jefatura departamental Subrayando que La policía está con los niños Para brindarles confianza y seguridad en todo De momento La oportunidad también sirvió para hacer entrega De alimentos básicos a la responsable del lugar María Ibarra El merendero Ovillito de Lana Está ubicado en calle 578-2354 Domicilio donde los interesados en colaborar Pueden acercar todo tipo de donaciones Finalmente no tuvo respaldo del Senado de la Nación El proyecto de la ley de despenalización del aborto De modo tal que volverá a tratarse recién en ese recinto Dentro de un año al menos De acuerdo a lo que establece el reglamento Ayer fue el tema del día Y no estuvo ajeno en el programa El Ciudadano Donde se invitó a profesionales de la salud Que piensan de diferente manera No fue posible que concurrieran Personas que estaban en contra de esta ley Y sí lo hizo el doctor Daniel Molina Que ha ejercido como pediatra Durante muchos años Aquí en Necochea Quien se mostró favorable A la sanción de esta ley Y cuando se lo consultó Acerca del concepto De lo que es la vida Esto fue lo que deslizó En el programa Reitero El Ciudadano Del día de ayer Vamos a poner un paréntesis en esto Y vamos a dar un ejemplo De por qué tiene que haber Un solo pensamiento Y no múltiples pensamientos En nuestro país Nosotros tenemos vigente En este momento Desde hace por lo menos 6, 7 años Si no me equivoco La ley de fertilización asistida Esa ley que le da herramientas A aquella mujer que no puede Mantener un embarazo O iniciar un embarazo Es una ley que está vigente Y esa ley implica Desde procesos muy sencillos Hasta procesos complejos Que incluyen El implante de un embrión En el útero De una mujer Un embrión que lleva Semanas Cada embrión que es implantado Y que encuentra allí Un adivinamiento Y puede llegar a producir Un embarazo exitoso Implica el descarte De centenares O miles de embriones Que no llegan Que no llegan a ese implante Esos embriones Son descartados Y eso es Un procedimiento Normal Que está en este momento En ejecución En el país Yo creo que eso Ameritaría Tener una lectura De si esos embriones Que son descartados Y que obviamente Están vivos Y que provienen De espermatozoides Vivos Y de óvulos Vivos Porque la vida Es una continuidad No es que empieza La vida continúa Esos embriones No son obviamente Personas Ni mucho menos La jurisprudencia Argentina Habla de Personas Y de personas Por nacer Pero esos embriones Son descartados Porque no son viables O sea No llegan Y de alguna forma No podemos tener Una mirada Para la ley De fertilización Asistida Y otra Para la interrupción Voluntaria Del embarazo Tiene que haber La misma mirada Para todos Por eso insisto En que el tema De la filosofía O esos temas Tan finos De donde empieza La vida Me parece que Ese es el camino Del error La sociedad Tiene un problema Que es el embarazo No deseado Y la interrupción Voluntaria Tiene que legislar Sobre eso Y fundamentalmente Tiene que proteger El derecho De una mujer Que en soledad Toma una decisión Importante en su vida Muy importante Y dolorosa Habitualmente Sea la que tome Es dolorosa Me parece que Ese es el rol Del Estado Y eso es lo que Debemos hablar En este momento De despenalizar Una cosa Que de ninguna manera Tenemos el derecho Nadie tiene el derecho De penalizar Eso se podría ver A lo mejor En una sociedad Como la musulmana Donde la mujer Es un objeto Pero si consideramos Que la mujer Es una persona Con la plenitud De sus derechos En la Argentina Del año 2018 No podemos Tener Esa doble moral Ese doble mensaje ¿Me explico? Y así Efectivamente Brindaba Su punto de vista El doctor Daniel Molina Anoche En el transcurso Del programa El ciudadano Donde también Se escucharon conceptos Del doctor Daniel Kamenjarim Totalmente opuesto En cuanto al pensamiento Respecto De la despenalización Del aborto Vamos a cambiar De tema En este caso Vecinos de Quequén Que efectúan Quejas Por una serie De situaciones Que vienen viviendo Con falta de luz Y también calles En mal estado Entre otras cosas Reclamando Casi siempre Y no tenemos Resultados Solamente Es ir Y nada más En este caso A la delegación Municipal Por el estado De la calle El estado De la calle Y el estado Del abandono Que es esta calle La cuadra Y sectores aledaños Tal cual Tal cual Es así Estamos Viviendo Como si estuviéramos Viviendo en el lejano este Con las motos Camiones Y problemas De todo tipo Y ante los reclamos En la delegación Municipal Que respuesta Han tenido Ninguna Que van a arreglar Que van a entoscar Pero No sé Siempre es lo mismo Siempre es la misma respuesta Hay un pantano Bastante grande En la esquina Puntualmente De 560 Y 527 Tal cual Hasta televisores Hay enterrado En esa Como televisores Si Se han caído Televisores Porque La otra vez Había un televisor Caído ahí No sé Donde salió El televisor Pero bueno Quedó enterrado Allí Quedó enterrado Ahí Si Tal cual Así que Se han dirigido A la delegación Municipal Y por ahora No han tenido Una respuesta Acorde A lo que ustedes Están pidiendo No Nunca tenemos Respuesta Nada Acá se pide Pero no hay Respuesta No hay respuesta De nada Y encima Como si lo anterior Fuera poco Ahora están Sin energía eléctrica Tampoco Tienen el servicio De agua potable Si Dos por tres Nos quedamos Sin energía Nos quedamos Sin agua Llamamos Que lo van a solucionar Pasan horas Y horas Pasamos horas Sin agua Y sin energía El corte Por ejemplo Hoy jueves Cuando empezó Y debe hacer Dos horas Más o menos Si Y ya Se ven quedados Sin luz Hoy a la mañana También También Sí 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 A la mañana También En la 558 También Porque me llamó Una vecina Si había luz En mi casa Sí Es así Y en la zona De 536 Y 519 También nos habían comentado Que no había fluido eléctrico Ajá Sí Pero es algo habitual Acá que nos quedamos Sin energía eléctrica O sin agua Casi siempre pasa lo mismo Y también hemos hecho reclamos Por el caserón de la esquina Que hay ratas Hay mugre Viene gente de otros lados A vivir Y nadie nos escucha Acá no se escucha nada No se escucha A la gente No se escucha a los vecinos No Nada No hay respuesta Pero Bueno Así estamos viviendo Reclamos entonces De un sector De que queden Acerca de esta situación Con respecto Al estado de las calles Y también Del servicio de energía eléctrica Vamos ahora A brindarles Ya sobre el final Los datos del tiempo Y el pronóstico meteorológico Para las próximas horas La máxima temperatura 9 grados 5 A las 13 La mínima 7 grados A las 6.30 Aunque luego fue Aún más baja La temperatura La presión 1025 Metropascales Humedad 70% Vientos del sur A 13 kilómetros Y el puerto Operable Pasaremos al pronóstico Extendido Para el día viernes Parcialmente nublado Frío o fresco 12 grados La máxima Y 5 La mínima Para el sábado Parcialmente nublado Fresco 17 grados La temperatura Máxima Y 6 La mínima Para el día Domingo Parcialmente nublado Fresco 16 grados Máxima 7 grados La temperatura Mínima Actualmente Recordemos La temperatura De 4 grados 3 décimas Y soplan Vientos Del cuadrante Sur A 10 kilómetros En la hora En tanto Que la humedad Es de 75% Y con estos datos Finales Sí Nos vamos Muchas gracias Por estar allí Del otro lado Nos reencontramos Mañana Como siempre En horas Del mediodía Hasta entonces Música